Familia, buenas medias mañanas ya de viernes Son las 11 menos cuarto Y dice Luis, son las 11 y ya Siempre poniendo horas de más Pues eso, son las 11 menos cuarto Y acabamos de llegar, hemos estado llevando a los críos a la guardia Por cierto, sigue aquí y nos ha ido Hemos llevado a los críos a la guardia Y hemos pasado por la carnicería Habréis visto ya, supongo, el vídeo de la compra Semana en la que no había nada de carne Y es que nos estamos Bueno, estamos planificando nuestros meses De otra forma y nuestra economía Para ver cada uno buscando siempre Su mejoría, ¿no? Y su manera de llevar mejor las cosas Así que voy a colocarlo por aquí encima Que igualmente la tengo que sacar toda Para hacer paquetitos como nosotros la consumimos Y os enseño que es lo que hemos comprado En la carnicería y nos ponemos a hacer cosas Que se nos echa el viernes encima Y ya llega el fin de semana Y se nos acumulan las cosas Mirad, familia Os voy a dejar que hagáis vuestras apuestas ¿Cuánto creéis que nos hemos gastado en toda esta carne? Os enseño Un kilo de salchicha fresca Un kilo un poquillo más Porque tú le dices un kilo Y siempre va un kilo 100, un kilo 200 Salchicha Magra a taco Hamburguesas mixtas Hamburguesas de cerdo Que van cuatro aquí Cuatro aquí Aquí tenemos el lomo Cuánto eran en un kilo y medio Y también iba un poco más Un kilo casi 600 Han salido filetes de lomo De estos de dos colores Y también le he pedido Que la otra mitad me la hiciese Cortado para libritos Que hay para un par de veces Es de cada cosa O sea, unas cuatro veces Carne pica Para hacer la albóndiga Y carne pica con chorizo Para los macarrones Por aquí carne de esta Para ponerle al cocido Que me ha dicho que es la punta No sé qué Bueno, en fin Que tiene chicha Y huesecico Le da bastante sabor al cocido Un kilo de pechuga Un kilo de alita Medio kilo de pavo Por aquí tenemos Contramuslos de huesado Y por aquí tengo Un kilo de Yo lo diré Perdón Porque esto estaba Pues sin frega todavía Un kilo de Costillejas Que aquí también Nosotros para lentejas Le echamos un puñeco O sea, que también tenemos Para dos, tres veces mínimo Pues eso Dejarme en los comentarios Cuánto creéis Que ha sido la compra De todo esto de carne Ya os digo yo Que si compro todo esto En el mercado o no Es el doble Por lo menos Tengo por aquí El ticket De solamente la carnicería Para ver Quién Quién da Con el número A ver quién dice Más o menos Se aproxima A cuánto creéis Que ha sido Voy a ponerme Pues a clasificar A poner en papel Pues a separarlos Nada más que tener Que sacar un paquete Y a recoger A recoger Que mirad Que comedos Han dejado esta mañana Estos niños Mirad Mirad Si tanto los juguetes Tirados por el suelo Y tú revueltos Y en fin Más las cosas De por sí que hay que hacer De ropa, lavadora Las camas En fin Pasar aspirador Dejar la casa Por lo menos Intentar dejarla a punto Para el fin de semana De comer para hoy Creo que voy a hacer asado Porque es una cosa Que la dejo ahí en el horno Y pues hoy se va haciendo sola Luego hemos comprado también Eh Ay que se me cae Las esterillas estas Que son del de Carlón Que esto es lo que tenemos puesto nosotros Eh En la pared En la cama del arón Para si se mueve Y se da contra la pared Que no se dé con la pared Que se dé con esto Están por 4 euros O así Y cada una de estas Mide 1,40 por 50 Y de ancho es Tiene 6 milímetros Pues hemos cogido dos Para hacerle Igual que al arón A la Zahara Todo ese trozo De forraico de este Nos falta Comprar Nos falta comprar Pues para pegárselo Que nosotros al azar Al arón Perdón Se lo pegamos Con no más clavos Con el líquido ese De no más clavos Creo que no era no más clavos Que era otra marca Pero que es de su pasta De esa Que se pega súper fuerte Pues está Luego aparte de la carne Hemos comprado también Eh Uh Un paquete de harina De esta de fuerza Y un paquete De dos Pastillicas De estas De levadura Que si habéis visto El vídeo de la compra Habréis visto Que Eh Últimamente compro Las barras estas del Mercadona Que vienen dos Que se pueden congelar Y tal Pues lo que queremos Es que Como tenemos la Thermomix Hacer nuestra propia masa Del pan Que en la Thermomix Sale buenísima Y hacernos nosotros Nuestras barras Y congelarlas Y sacando pan Eh Del que hagamos nosotros Así que Pues Todas las cosas Tenemos para hacer En el viernes Lo primero Voy a clasificarme Toda la Toda la carne bien Y a meterla Al congelador Y a ponernos Recoge esta casa Y hacer todas las cosas Que tenemos que hacer Bueno familia Carne ya Como se dice Clasificado He hecho paquetico Y he ido poniéndole Bueno abreviado Pero poniéndole los nombres Y mirad todo lo que ha salido Y es lo que le estaba diciendo Bueno esto lo voy a dejar aparte Que lo voy a hacer ahora Eh Es lo que le estaba diciendo Al Bismi Que tampoco todos los días Vamos a comer carne Ni vamos a cenar carne Y una noche Que te cena una pizza O que te cena un sandwich O a la hora de la comer O a la hora de la comer A la hora de comer También hay muchos días Que comemos pescado Meluzas básicamente Pero pescado Yo también tengo ahí salmón Que me gusta mucho Hacérmelo por la noche Te haces de comer Unos macarrones con atún Una ensalada de pasta Mmm En fin Que Que eso Que yo creo que con lo que tenemos Apañamos bastante bien Para casi el mes No sé si el mes Pero para casi el mes Yo creo que sí Además que yo ya tengo Cosas en el congelado Así que voy a meterlo Que ya he puesto el cajoncito bien Me voy a meter todo esto Y a seguir haciendo cosas ¡Suscríbete! 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 Pero, eso, dáselo a la hermana. ¿Se lo va a enseñar ese? Sí. Mira, familia. Mira, familia, otro rosco verde. Tiene mucho. Toma. El caso. Lo que he estado diciendo es que tampoco hemos hecho gran cosa hoy. Básicamente, lavar ropa. Lo que os he dicho es limpiar toda la parte de arriba. En fin, poca cosa. Por eso tampoco he grabado. Y ahora, bueno, se acaban de despertar. Iba a decir, se acaba de despertar la Zahara. Pues eso, que la Zahara sí. Que se acaba de despertar. El Aron no. El Aron lleva conmigo aquí sentado ya un buen rato. Y voy a prepararles la merienda que le he sacado. Le he dejado fuera. Yo lo diré. Uva, para que no estuviera tan fría. Llevo toda la tarde. Ese reflejo de esto me da mucha rabia. Que llevo toda la tarde esperando. Porque tenía que llegar un paquete del 6. Y el jueves me llegó un paquete con tres cosas. Pero eran 6. Y yo pensaba que ayer, viernes, hoy... Voy. Ayer, viernes, hoy me llegaría el resto. Pero no me ha llegado, ¿no? Así que, pues, por aquí estoy. Editando el vídeo que vosotros veréis mañana domingo. Editando lo que pueda. A ver si mañana me puedo poner con los otros. Y pues, que voy a prepararles la merienda y todas esas cosas. Oh. Eh, cierra, arón, hijo. Cierra, cierra, cierra. ¿Qué va a merendar mí ahí, nena? Uh. Uva. ¿Y el arón? ¿El arón qué va a merendar? Plátano. Plátano. Vamos a ver cuál está. Este es para la arón. ¿Quieres tú tu latrona? Para comerte el plátano te vas a sentar la trona, ¿no? Sente la trona. Vale. Venga, este es para la arón. ¿Qué tal? ¿Qué tal de ahí? ¿Qué tal que no te di? Uva. No. La uva para ti. No. No, bise. Venga, tomaron tu plátano. Venga, vale, que te vas a sentar. ¡No, mamá! Uva. Uva, voy a darte la uva. Toma, marón. Uva. ¡Mira! Por cierto, familia, anoche Luis me hizo una cena inventada. Bueno, inventada. Tampoco hizo nada del otro mundo, pero es verdad que inventamos porque no lo habíamos hecho nunca. Nos apeteció pizza, pero era súper tarde. Así que cogió cuatro, yo lo diré, cuatro cuadrados de estos de pan bimbo. Y lo juntó y lo juntó y con el rodillo lo hizo como uno más grande. Y a eso lo hizo como una base de pizza. Pero es que cuando ya lo teníamos así para meterlo al horno le digo, y si le ponemos tapa como si fuera un sándwich, pero me estoy poniendo pérdida de plátano. Total, que le hizo eso, ¿no? Con los cuatro panes, con los cuatro rebanas de pan bimbo. Le puso tomate, le puso a uno jamón y a otro atún. Pero el que llevaba atún, creo que fue... Fue al de atún, nene, al que le pusiste capa. Sí, al de atún, porque le echó mucho atún y se quedó como una montaña. Entonces ese lo pusimos otros cuatro etapas, en fin, que gastamos el pan bimbo anoche. Y estaba de verdad riquísimo. Me tienen las bolas estas de la bata negra. Por ahí mi Arón, comiéndose un plátano. Y mi Azahara, ¿qué come? Uva. Pero tú sabes pinchar. A ver. Uva. Fuerte. Ahí. Uy, se ha resbalado. Es que Azahara si lo coge así, mejor. Ahí, pincha. ¿Has visto? Así sí. No. ¿Tú? A ver tú sola. Yo paro. Y el Arón, plátano, chicos. A ver. Tú sola, Azahara. A ver tú sola. Fuerte. Toma. Muy bien. Muy bien. Venga, merenda. Ahora te he hecho a ti uva. Madre mía, con la rabia que me da pelar la uva. Ahora le voy a echar también. Cómete eso que te voy a dar una galletita de esas pequeñas alas. Por eso, familia, que este fin de semana no he grabado... Bueno, este fin de semana, que hoy es sábado y no he grabado apenas nada. Pero es que, pues, no hemos hecho tampoco nada fuera de lo que solemos hacer normalmente. Y yo qué sé, pues, no... Ya me he puesto grabado el de esto de limpieza esta mañana. Y esta tarde ya ha sido siesta, que tampoco dirán nada que grabar. Y poco más. Eh, familia... Eh... No me vais a escuchar. ¿El aro no hace unas tortillas? Yo. Ah, es verdad. Pilláis, pilláis. Enseñad al papi cómo lo sabes, pones tú ahí en el lado. Que digo que... Bueno, que me vuelo por aquí, que yo ahora mismo soy... ¿Qué quieres? ¿Qué? Ahora mismo soy la Vanessa del futuro. Me vuelo por aquí, siempre me decís que no importa qué tipo de vídeo sea, que lo importante es vernos. Pero yo siempre me siento muy mal cuando yo edito un vídeo y veo que el contenido no os aporta nada. No es nada... No hacemos nada interesante. No sé. No me gusta. Entonces, pues, bueno, me cuelo por aquí para dar un poco la cara, para deciros que... Habréis visto durante el vídeo que se me llenó la cara de grano. Yo me veía y decía, es que no me gusta, es que no quiero salir. Y eso me hizo estar como un poco cabizbaja, porque obviamente si no me gusto, me veo y no me gusto, pues contenta no voy a estar. Entonces, pues, ha sido un vídeo ahí un poco plot. Pero bueno, deciros que hoy, en el día real de hoy, estoy grabando vlog mucho más animado, en el que os enseño más cosas y mucho mejor. Pero que estos días también son mi vida, esto también es parte de mí. Y también os actualizo que respecto al ojo de mi querido marido y esposo, que me preguntáis muchísimo, que estáis siempre pendientes de que os diga a ver cómo va, si está mejor, si no... No lo está. Pues eso, que no está mejor. En el vídeo que grabe mañana, si es que puedo grabar vlog, os contaré qué es lo que le dicen, porque seguramente mañana, pues, os vuelva al hospital. Porque ha empeorado, no solo le ha empeorado ese ojo, sino que empieza a notarse cosas como las que tiene ese ojo en el otro, que no tenía nada antes. Entonces, pues, no sé, él sí va a aguantar hasta la cita que tiene con el oftalmólogo privado, por no dar más viajes, porque ya se sabe la respuesta y porque al final pierdes los días y vienes con lo mismo que te ha ido, que no tienes nada. Siempre ahora vuelves, pero viéndolo visto, pues eso, que viéndolo visto, no se va a esperar dos semanas más tener esa cita. Así que, pues, en el vlog que grabe mañana, si grabo, si no cuando grabe, os actualizaré qué es lo que le dicen. Y nada, eso, que yo solamente me he pasado por aquí para pediros perdón por tal vídeo, que han sido ahí unos días un poco raros, que yo creo que todas y todos los tenemos al final. Lo que pasa es que sí que me gustaría pasarme en todos los vídeos con mi mejor actitud y siempre enseñándoos cosas y con alegría. Pero sería falsa si grabase así de sonriente, si no lo estoy. Y entonces en este vídeo lo vaya a ver, que, bueno, no me pasaba nada, o sea, no me pasaba nada, pero es verdad que, pues bueno, el cansancio de la semana, lo del lumi con el ojo nos tiene a todo un poco ahí, pues no muy bien. Luego encima tú te ves desfavorecida, el pelo me lo veía fatal, me salieron los granos, no sé, yo creo que me faltó decir, bueno, voy a maquillarme, voy a arreglarme, voy a espabilarme y voy a sentirme mejor, pero no lo hice. Así que, nada, os diría que espero que os haya gustado, pero no sé yo hasta qué punto y lo que os puedo decir es que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.